Música Esto es la llave de tu casa Si, ese es mi corazón Es muy grande Es una casa grande supongo Como todo lo que tengo, 8 Pues si, no te voy a decir que no, la verdad Que no, que ya ha ido Era como lo de antes, que han sonado bloque Es un reverend ¿Eso que ha pasado? Es un reverend Espero yo que Que estoy buscando Pero cortan un poco el reverend Pero no sé ya, mira mi boca Mira, 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 groncillo Ya verás cuando suena, tú mirame los labios Uff, no sería difícil ¿Te gusta más? Cuida con eso, eh No voy a tener copia Espero que no Espero que por nuestro bien, no Por favor, eh, cuidado Pues, eso Habrá que 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 dar una noche Y ya Eso es que sí Eso es Terrible, chicos Le estamos aquí poniendo una banda sonora Espectacular Que todos podemos tener amigos Sí Terrible, eh No estoy ¿Qué c***o es insinuable? Vale, podemos poner eso Nada, nada, nada Que todos tenemos amigos y amigas Ha pasado un delfín por ahí Tenías que haberlo visto Espectacular ¿Cómo saltaba? No le has salido Es Pero sé claro ¿Qué quieres decir con lo de amigos y amiguitas? O sea, el poli ¿Y quién es tu primer amor? Estoy buscando todo el otro musical sin copia Para que no pase nada, eh Mira la puesta de sol Qué bonita está quedando Preciosa puesta de sol Preciosa puesta de sol Preciosa puesta de sol Es muy bonita ¿Qué te iba a decir? Es que me estaba viendo la postura Me falto O sea, terrible, chicos Sí, es muy bonito Pero más bonito eres Por cien Mis dudas solo son tú Y tu culito Mentira Mentira Me estás mintiendo No Me estás mintiendo Pregunta No, no te suena un tal Rupi No Me estás mintiendo Me lo han pillado Ocho El otro día Señor ocho para ti ahora ¿Cómo? Dime, dime, dime Que no lo he escuchado bien Señor ocho para ti ahora Señor ocho Eso es Deje que le explique Señor ocho El otro día Yo traje a rubi Señor ocho A mi zona de Del museo Del grandioso Señor ocho ¿Vale? Sí Y rubi vio Los dibujos Y las fotos que tenía Con el magnífico Señor ocho Uf, cómo suena Eso, dile otra vez Magnífico Señor ocho Perfecto Y ahí fue cuando descubrí Que sentía algo por mí Pero yo No le dije nada Follaríamos después Como si no hubiera un mañana Perfecto Ya te he perdonado Vale Vale, vale, vale Me encanta eso de la música Acompaña mucho Desde tal Estoy yendo Toda la banda Suena muy bien El señor ocho Sí Era su esposa Ah, pues ya no Está muerta Estaba en una A ver También Estrika Tenía encerrada En una esquina Vi como Cubitos de nivel No puedes hacerle eso Ay, Dios mío Hola, Fargan Hola, Fargan Hola Hola ¿Qué está pasando? Estamos teniendo una cita Una especie de cita Sí ¿Estáis teniendo una cita romántica? Sí, ven Siéntate aquí No, no, no Yo es que Me han encomendado Una misión Sí Los hemos pillado Debería ser Obligatorio Obligatorio, ¿no? Entonces tú Y Focus Y alguien más ¿Estaríais bien? Sí Cuanto más mejor Lo ha reconocido Entre él y Focus Hay algo A ver, no Yo estoy bien con Focus Pero en plan El viejo de mi casa Ya se fue Mira, hablando del rey de Roma Tu amor viene Hablando de minas, Ocho Escúchame Te escucho ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo, Ocho ¿Qué ha pasado? Hablando de minas El otro día Casualmente ¿Pero qué es esto? Acabé sobre una mina Y cuando revisamos Era una cita doble Uy, qué bonito Espera, que salgo los asientos Pero vamos a ver Mucho Hay mucha gente Bueno Espero que hayas terminado Hay mucha gente Es que se me ha liado Entonces Venga, sentaros Podemos intentar huir Pero creo que nos van a ver Quítate la ropa, Fargal Muy lentamente Gracias Tentate, mira, aquí te vas a sentar Uh Uh Pero ¡Ay! Sin camisa Focus 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 Focus, ríndete al amor Focus, no seas tímida Focus Ríndete al amor Sucumbe a la tentación Cuando estaba mirando las cámaras con Dekyu Esa tarde noche ¿Qué encontramos? No ¿Qué encontrasteis? Yo no, eh Yo no he puesto una mina en casa de Dekyu Rápido, rápido Rápido Rápido, chicos Es momento de escapar Es momento de escapar Hay que avisar a nuestro pueblo Hay que avisar a nuestro pueblo Hay que avisar corriendo Hay que avisar corriendo a nuestro pueblo Hay que huir Hay que huir Rápido, rápido 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 Hay que correr sin que los descubran Sin que nadie sepa Que pues estaba bueno, bueno, bueno Fargan quiere atacar a nuestro pueblo Quiere poner bombas Quiere hacer explosiones Bueno, 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 bueno Bueno Bueno, bueno Se avecina guerra, chicos Se avecina guerra Se avecina guerra Pero, pero, pero Guerra Guerra explosiva Hay que planear Un á Schweine Ma Set to Da ¡Suscríbete al canal!